El comentario 15B 10188, estamos hablando de un Ford Mondeo, modelo 2008, color rojo. Sonora presentada en parte trasera, parte delantera, aparentemente sin daños, son algunos preexistentes. Entonces, presenta un preexistente en fascia, presente ya reparada, un poco de pasta, bastante pasta. Unos rayones, el cofre. Motor, cuenta con batería. Marca buen nivel de aceite. No presenta daños en parte delantera. Acostado lateral izquierdo. No presenta daños en salpicadera. Rines de aluminio con media vina en llantas aproximadamente. No presenta daño en puertas. Sin daño en puertas. Lienzo. Presenta daño en lienzo. Procedente daño en tirantes de suspensión trasera. Con daño en guardafangos. Daño en calaveras. Daño en calaveras. Daño en calaveras. Fascia trasera con daño. Ambas calaveras dañadas. Presenta daño en puerta cajuela. Cuenta con llanta de refracción. Y algunas piezas dañadas en el interior. Estado lateral. Derecho. Presenta daño en lienzo. Abulladuras. Procedente preexistente. Ya que le trataron de pintar con barniz. Puertas. Puertas. Sin daños. Puertas. Sin daño envolvente en el tablero. Este es original de agencia. Transmisión automática. Fundas de asiento. Fundas de asiento. Fundas de asiento. Vestivas aparentemente en buenas condiciones. Ese sería todo. Estad de asiento.